A través de una iniciativa de Luis Werdman, presidente de la organización Confianza e Impulso Ciudadano AC, el personal médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, por sus siglas, portará una fotografía de su propio rostro cuando esté trabajando con el equipo médico que le impide al paciente reconocer la cara de quien está trabajando para salvarle la vida en medio de la pandemia. De acuerdo a Werdman, la sociedad no le ha respondido adecuadamente a los trabajadores de la salud, quienes son los héroes de la pandemia. Es por eso importante esta medida que busca reencontrar los rostros en medio de una condición crítica global. INER recibió este martes las primeras 10.000 calcomanías con el rostro de 500 profesionales de la salud, insumos de identificación donados por parte de la Unión de Industriales Litógrafos de México.